sean ustedes bienvenidos a este su canal de curiosidades y audiolibros y quien les habla su amiga de siempre anadis con el presente podcast daré continuación al audiolibro titulado universo holográfico esta es la serie número 13 y la continuación del capítulo octavo un resplandor espiritual innegable una última prueba de la realidad de la ECM es el efecto transformador que tiene sobre quienes la experimentan los investigadores han descubierto que las personas que experimentan ECM casi siempre cambian profundamente en su viaje al más allá se vuelven más felices más optimistas más tranquilos y menos preocupados por las posesiones materiales lo más sorprendente de todo es que su capacidad de amar se expande enormemente los maridos distantes de repente se vuelven cálidos y afectuosos los adictos al trabajo comienzan a relajarse y dedican tiempo a sus familias y los introvertidos se vuelven extrovertidos estos cambios suelen ser tan drásticos que las personas que conocen a la persona que sufre una ECM comentan con frecuencia que se ha convertido en una persona completamente diferente incluso hay casos registrados de criminales que reformaron por completo sus formas y predicadores de fuego y azufre que reemplazan su mensaje de condenación por uno de amor incondicional y compasión los que realizan ECM también se vuelven mucho más orientados espiritualmente regresan no sólo firmemente convencidos de la inmortalidad del alma humana sino también con un sentido profundo y permanente de que el universo es compasivo e inteligente y que esta presencia amorosa está siempre con ellos sin embargo esta conciencia no necesariamente resulta en que se vuelvan más religiosos al igual que Sri Aurovindo muchos practicantes de ECM enfatizan la importancia de la distinción entre religión y espiritualidad y afirman que es esta última la que ha florecido en mayor plenitud en sus vidas no la primera de hecho los estudios muestran que después de su experiencia las personas con ECM muestran una mayor apertura e ideas fuera de su propio trasfondo religioso como la reencarnación y las religiones orientales esta ampliación de intereses con frecuencia se extiende también a otras áreas por ejemplo las personas que realizan ECM a menudo desarrollan una marcada fascinación por los tipos de temas discutidos en este libro en particular los fenómenos psíquicos y la nueva física una ECM investigada por ring por ejemplo era un conductor de maquinaria pesada que no mostraba ningún interés por los libros o las actividades académicas antes de su experiencia sin embargo durante su ECM tuvo una visión de conocimiento total y aunque no pudo recordar el contenido de la visión después de recuperarse vio términos físicos que comenzaron a aparecer en su cabeza una mañana no mucho después de su experiencia soltó la palabra cuántica cuántica más tarde anunció críticamente Max Planck escucharán sobre él en un futuro cercano y a medida que pasaba el tiempo fragmento de ecuaciones y símbolos matemáticos comenzaron a surgir en sus pensamientos ni él ni su esposa sabían lo que significaba la palabra cuántica o quién era Max Planck considerado ampliamente como el padre fundador de la física cuántica hasta que el hombre fue una biblioteca y buscó las palabras pero luego descubrir que no estaba diciendo tonterías comenzó a leer vorazmente no sólo libros de física sino también de para psicología metafísica y conciencia superior e incluso se matriculó en la universidad para especializarse en física la esposa del hombre le escribió una carta a ring tratando de escribir la transformación de su esposo muchas veces dice una palabra que nunca antes había escuchado nuestra realidad puede ser una palabra extranjera de un idioma diferente pero la aprende en relación con la teoría de la luz habla de cosas más rápidas que la velocidad de la luz y me cuesta entenderlo cuando él coge un libro de física ya sabe la respuesta y parece sentirse más el hombre también comenzó a desarrollar varias habilidades psíquicas después de su experiencia lo cual no es poco común entre las personas con SM en 1982 Bruce Grayson psiquiatra de la universidad de michigan y director de investigación de IANDS entregó a 69 SM un cuestionario diseñado para estudiar este tema y descubrió que había un aumento de prácticamente todos los fenómenos psíquicos y relacionados con la PSI evaluó él Phyllis Atuafer un ama de casa de Idaho que se convirtió en investigadora de SM después de su propia SM transformadora ha entrevistado docenas de SM y ha obtenido hallazgos similares los dones de telepatía y sanación son comunes afirma también lo es recordar el futuro el tiempo y el espacio se detienen y vives en una secuencia futura en detalle luego cuando ocurre el evento lo reconoces Moody cree que los cambios de identidad profundos y positivos que experimentan estas personas son la evidencia más convincente de que las SM son en realidad viajes a algún nivel espiritual de la realidad Rin está de acuerdo en el núcleo de la SM encontramos un resplandor espiritual absoluto e innegable dice este núcleo espiritual es tan asombroso y abrumador que la persona se ve empujada de inmediato y para siempre a un modo de ser completamente nuevo los investigadores de SM no son los únicos individuos que están comenzando a aceptar la existencia de esta dimensión y el componente espiritual de la raza humana el premio Nobel Brian Josephson el mismo un meditador desde hace mucho tiempo también está convencido de que hay niveles más sutiles de la realidad niveles a los que se puede acceder a través de la meditación y donde muy posiblemente uno viaja después de la muerte en un simposio de 1985 sobre la posibilidad de vida más allá de la muerte biológica celebrado en la universidad de Georgetown y convocado por la senadora estadounidense Claiborne Peel el físico Paul Davis expresó una apertura similar todos estamos de acuerdo en que al menos en lo que respecta a los seres humanos la mente es un producto de la materia o dicho de manera más precisa la mente encuentra su expresión a través de la materia específicamente nuestro cerebro la lección de la cuántica es que la materia sólo puede lograr una existencia concreta y bien definida en conjunción con la mente claramente si la mente es un patrón en lugar de una sustancia entonces es capaz de muchas representaciones diferentes incluso la psico-neuroinmunóloga Candice Peart otro participante del simposio se mostró receptiva a la idea creo que es importante darse cuenta de que la información se almacena en el cerebro y es concebible para mí que esta información pueda transformarse en algún otro reino la materia no se puede crear ni destruir y tal vez el flujo de información biológica no pueda simplemente desaparecer con la muerte y deba transformarse en otro reino dice ella es posible que lo que bomba ha llamado el nivel implicado de la realidad sea en realidad el reino del espíritu la fuente del resplandor espiritual que ha transfigurado a los místicos de todas las épocas el propio bomba no descarta la idea el dominio implicado podría llamarse igualmente idealismo espíritu conciencia afirma con la típica sencillez la separación de los dos materia y espíritu es una abstracción el suelo es siempre uno ¿quiénes son los seres de luz? debido a que la mayoría de los comentarios anteriores fueron hechos por físicos y no por teólogos uno no puede evitar preguntarse si tal vez el interés en la nueva física mostrado por la ECM de Rhin es una indicación de algo más profundo si como sugiere Bohm la física está comenzando a incursionar en áreas que alguna vez fueron exclusivas de los místicos es posible que estas invasiones ya han sido anticipadas por los seres que habitan el reino cercano a la muerte es por eso que a las personas con ECM les da un hambre insaciable de tal conocimiento ¿están ellos y el resto de la raza humana preparados para alguna confluencia venidera entre la ciencia y lo espiritual? exploraremos esta posibilidad un poco más adelante primero se debe hacer otra pregunta si ya no se cuestiona la existencia de esta dimensión superior ¿cuáles son sus parámetros? más específicamente ¿quiénes son los seres que lo habitan? ¿y cuál es su sociedad? ¿se atreverían a decir su civilización realmente? estas son por supuesto preguntas difíciles de responder cuando Whitton trató de averiguar la identidad de los seres que aconsejaban a las personas en el estado de entrevidas encontró la respuesta difícil de alcanzar la impresión que dieron mis sujetos los que pudieron responder la pregunta fue que se trataba de entidades que habían completado su ciclo de encarnaciones aquí dice él después de cientos de viajes al reino interior y después de entrevistas a docenas de otros talentosos compañeros o B.E. sobre el tema Monroe también se ha quedado con las manos vacías sean lo que sean estos seres tienen la capacidad de irradiar una calidez de amistad que evoca total confianza observa y percibir nuestros pensamientos es absurdamente fácil para ellos y toda la historia de la humanidad y la tierra está disponible para ellos en el más mínimo detalle pero Monroe también confiesa ignorancia cuando se trata de la identidad última de estas entidades no físicas excepto que su primera orden del día parece ser totalmente solicitos en cuanto al bienestar de los seres humanos con quienes están asociados no se puede decir mucho más sobre las civilizaciones de estos reinos sutiles excepto que las personas que tienen el privilegio de visitarlos universalmente informan haber visto muchas ciudades vastas y celestialmente hermosas allí los practicantes de ESM los adeptos del yoga y los chamanes que usan ayahuasca describen estas misteriosas metrópolis con notable consistencia los sufis del siglo XII estaban tan familiarizados con ellos que incluso les dieron nombres a varios de ellos la característica más notable de estas grandes ciudades es que son brillantemente luminosas también se describen con frecuencia como extrañas en la arquitectura y tan sublimemente hermosas que como todas las demás características de estas dimensiones implicadas las palabras no logran transmitir su grandeza al describir una de esas ciudades Swedenborg dijo que era un lugar de un diseño arquitectónico asombroso tan hermoso que dirías que este es el hogar y la fuente del arte mismo las personas que visitan estas ciudades también afirman con frecuencia que tienen un número inusual de escuelas y otros edificios asociados con la búsqueda del conocimiento la mayoría de los sujetos de Wido recordaron haber pasado al menos algún tiempo trabajando duro en bastas salas de aprendizaje equipadas con bibliotecas y salas de seminarios mientras se encontraban en el estado intermedio muchos NDE también informan que se les muestran escuelas bibliotecas e instituciones de educación superior durante sus experiencias e incluso se pueden encontrar referencias a grandes ciudades dedicadas al aprendizaje y accesibles solo a través de un viaje a las profundidades ocultas de la mente en los textos tibetanos del siglo XI Edwin Bergbaum un erudito en sánscrito de la Universidad de California en Berkeley cree que la novela Lost Horizon de James Hilton en la que creó la comunidad ficticia de Shangri-La en realidad se inspiró en una de estas leyendas tibetanas a lo largo de mis años de escuela secundaria y universidad tuve sueños vividos y frecuentes en los que asistía a clases sobre temas espirituales en una universidad extrañamente hermosa en algún lugar sublime y de otro mundo estos no eran sueños de ansiedad acerca de ir a la escuela sino sueños de vuelo increíblemente placenteros en los que flotaba ingravidamente a conferencias sobre el campo de energía humana y la reencarnación durante estos sueños a veces me encontraba con personas que había conocido en esta vida pero que habían muerto e incluso personas que se identificaban como almas a punto de renacer el único problema es que en un reino imaginario tales descripciones no significan mucho uno nunca puede estar seguro de si las espectaculares estructuras arquitectónicas con las que se encuentran las personas que realizan una ECM son realidades o simplemente fantasmas alegóricos por ejemplo tanto Moody como Ring informaron casos en los que los participantes de ECM dijeron que los edificios de educación superior que ellos visitaron no solo estaban dedicados al conocimiento sino que literalmente se construyeron a partir del conocimiento esta curiosa elección de palabras que sugiere que tal vez las visitas a estos edificios son en realidad encuentros con algo que está más allá de la concepción humana tal vez una nube viva dinámica de conocimiento puro o en lo que se convierte la información como dice Perth después de que se ha transformado en otro reino que traducirlo en un holograma de un edificio o biblioteca es la única forma en que la mente humana puede procesarlo lo mismo ocurre con los seres que uno encuentra en las dimensiones sutiles nunca podemos saber solo por su apariencia lo que realmente son por ejemplo George Russell un conocido vidente y grandez de principio de siglo y un OBE extraordinariamente talentoso se encontró con muchos seres de luz durante lo que él llamó sus viajes al mundo interior cuando se le pidió una vez durante una entrevista que describiera cómo se veían estos seres él dijo el primero de estos seres que vi lo recuerdo muy claramente y la forma de su aparición al principio era un deslumbramiento de luz y luego vi que esto provenía del corazón de una figura alta con un cuerpo aparentemente formado por medio cuerpo aire transparente o opalescente y por todo el cuerpo corría un fuego eléctrico radiante cuyo centro parecía ser el corazón alrededor de la cabeza de este ser y a través de su pelo ondulante y luminoso se veía por todo el cuerpo como hebras vivas de oro aparecieron auras parecidas a alas que él nombraba que serían del propio ser de luz y que parecían brotar en todas direcciones y el efecto que me quedó después de la visión fue de extraordinaria ligereza alegría o éstasis curiosamente he conocido a varias otras personas por lo general personas con una capacidad psíquica superior a lo normal que también han tenido estos sueños uno un talentoso clarividente de Texas llamado Jim Gordon estaba tan desconcertado por la experiencia que a menudo le preguntaba a su desconcertada madre por qué tuvo que ir a la escuela dos veces una de día con todos los demás niños y otra de noche mientras dormía es relevante mencionar aquí que Monroe y muchos otros investigadores de OBE creen que los sueños de abuelos son en realidad solo OBE pobremente recordados haciéndome preguntarme si tal vez algunos de nosotros al menos estamos visitando estas escuelas incorpóreas incluso mientras estamos vivos si alguien que lee este libro también ha tenido tales experiencias estaría muy interesado en saber de ellos por otro lado Monroe afirma que una vez que ha estado en presencia de una de estas entidades no físicas por un tiempo descarta su apariencia y no percibe nada aunque sigue sintiendo la radiación que es la entidad nuevamente se puede hacer la pregunta cuando un viajero a las dimensiones internas se encuentra con un ser de luz ¿es ese ser una realidad o simplemente un fantasma alegórico? la respuesta es por supuesto que es un poco de ambos porque en un universo holográfico todas las apariencias son ilusiones imágenes similares a hologramas construidas por la interacción de la conciencia presente pero ilusiones basadas como dice Prebran en algo que está allá Tales son los dilemas a los que uno se enfrenta en un universo que se nos aparece en forma explicada pero que siempre tiene su origen en algo inefable en lo implicado Podemos animarnos con el hecho de que las imágenes similares a hologramas que nuestras mentes construyen en el reino del más allá parecen tener al menos alguna relación con algo que está allí Cuando nos encontramos con una nube incorpórea de conocimiento puro la convertimos en una escuela o una biblioteca Cuando un NDE conoce una mujer con la que ha tenido una relación de amor u odio la ve como mitad rosa mitad cobra un símbolo que aún transmite la quinta esencia de su carácter y cuando los viajeros en los reinos más sutiles se encuentran con conciencias no físicas útiles las ven como seres luminosos y angélicos En cuanto a la identidad última de estos seres podemos deducir de su comportamiento que son más viejos más sabios y que poseen una conexión profunda y amorosa con la especie humana pero más allá de esto queda sin respuesta a la pregunta de si son dioses ángeles o las almas de los seres humanos que han terminado de reencarnarse o algo que está más allá de la comprensión humana especular más sería presuntuoso en el sentido de que no sólo estaría abordando una cuestión que miles de años de historia humana no han podido resolver sino que también ignoraría la advertencia de Sri Aurobindo de no convertir los entendimientos espirituales en religiosos A medida que la ciencia reúna más evidencia la respuesta seguramente se volverá más clara pero hasta entonces la pregunta de quiénes y qué son estos seres permanece abierta El universo o inyectivo El más allá no es el único reino en el que podemos encontrar apariciones como hologramas esculpidos por nuestras creencias parece que en ocasiones incluso podemos tener tales experiencias en nuestro propio nivel de existencia por ejemplo el filósofo Michael Grosso cree que las apariciones milagrosas de la Virgen María también pueden ser proyecciones similares a hologramas creados por las creencias colectivas de la raza humana una visión mariana que tiene un sabor especialmente holográfico es la bien conocida aparición de la Virgen en Nog Irlanda en 1879 en esa ocasión 14 personas vieron tres figuras inmóviles y resplandecientes que consistían en María José y San Juan el Evangelista identificado porque se parecía mucho a una estatua del santo en un pueblo cercano estaba de pie en un prado junto a la iglesia local estas figuras brillantemente luminosas eran tan reales que cuando los testigos se acercaban podían incluso leer las letras de un libro que sostenía San Juan pero cuando una de las mujeres presentes trató de abrazar a la Virgen sus brazos se cerraron al aire las figuras parecían tan completas y realistas que no podían entender por qué las manos no podían sentir lo que era tan claro y distinto a la vista escribió la mujer más tarde otra visión mariana impresionantemente holográfica es la igualmente famosa aparición de la Virgen en Sicton Egipto los avistamientos comenzaron en el año 1968 cuando dos mecánicos de automóviles musulmanes vieron una aparición luminosa de María de pie en la cornisa de la cúpula central de una iglesia cocta en el suburbio pobre de El Cairo durante los siguientes tres años imágenes tridimensionales resplandecientes de María José y el niño el niño Jesús aparecieron semanalmente sobre la iglesia a veces flotando en el aire durante hasta seis horas a diferencia de las figuras de Nock las apariciones de Sicton se movían y saludaban a la multitud de personas que se reunían regularmente para verlas sin embargo ellos también tenían muchos aspectos holográficos su aparición siempre fue anunciada por una brillante luz un destello de luz como hologramas que cambian de sus aspectos de frecuencia y se enfocan lentamente al principio eran amorfas y lentamente se funcionaban en forma humana a menudo iban acompañadas de palomas formadas de pura luz que se elevaban a grandes distancias sobre la multitud pero nunca batían las alas lo más revelador de todo es que después de tres años de manifestaciones y a medida que el interés en el fenómeno comenzó a caer las figuras de citón también se desvanecieron volviéndose más y más confusas hasta que en sus últimas apariciones fueron poco más que nubes de niebla luminosa no no obstante durante su apogeo las figuras fueron vistas literalmente por cientos de miles de testigos y fueron fotografiadas extensamente he entrevistado a bastantes de estas personas y cuando las escuchas hablar sobre lo que vieron no puedes deshacerte de la sensación de que están describiendo algún tipo de proyección holográfica dice Grosso. En su estimulante libro The Final Choice, Grosso dice que después de estudiar la evidencia está convencido de que tales visiones no son apariciones de la María histórica, sino que en realidad son proyecciones holográficas psíquicas creadas por el inconsciente colectivo. Curiosamente no todas las apariciones marianas son silenciosas. Algunas como las manifestaciones en Fátima y Lourdes hablan y cuando lo hacen su mensaje es invariablemente una advertencia de un apocalipsis inminente. Si nosotros los mortales no nos enmendamos. Grosso interpreta esto como evidencia de que el inconsciente colectivo humano está profundamente perturbado por el impacto violento que la ciencia moderna ha tenido en la vida humana y en la ecología de la tierra. Nuestros sueños colectivos en esencia nos advierten de la posibilidad de nuestra propia autodestrucción. Otros también estuvieron de acuerdo en que la creencia en María es la fuerza motivadora que hace que estas proyecciones se unan y se hagan realidad. Por ejemplo, Rogo señala que en 1925 mientras se construía la iglesia copta que se convirtió en el sitio de las manifestaciones de Citun, el filántropo responsable de su construcción tuvo un sueño en el que la virgen le decía que se aparecería en la iglesia tan pronto como fuese completada. Ella no apareció en el tiempo prescrito, pero la profecía era bien conocida en la comunidad. De este modo, había una tradición de 40 años de que eventualmente se llevaría a cabo una visita mariana en la iglesia, dice Rogo. Estas preocupaciones pueden haber construido gradualmente un plano psíquico de la virgen dentro de la iglesia misma, es decir, una fuente cada vez mayor de energía psíquica creada por los pensamientos de los Cituniaris, que en 1968 se volvió tan aguda que una imagen de la Virgen María irrumpió en la realidad física. En escritos anteriores yo también he ofrecido una explicación similar de las visiones marianas. Hay evidencia de que algunos ovnis también pueden ser algún tipo de fenómeno similar a un holograma. Cuando las personas comenzaron a informar sobre avistamientos de lo que parecían ser naves espaciales de otros planetas a finales de la década de 1940, los investigadores que profundizaron lo suficiente en los informes para darse cuenta de que al menos algunos de ellos debían tomarse en serio, asumieron que eran exactamente lo que parecían ser vislumbres de naves guiadas inteligentemente de civilizaciones más avanzadas y probablemente extraterrestres. Sin embargo, a medida que los encuentros con ovnis se vuelven más generalizadas, especialmente aquellos que involucran contacto con ocupantes de ovnis y los datos se acumulan, se vuelve cada vez más evidente para muchos investigadores que estas supuestas naves espaciales no son de origen extraterrestres. Algunas de las características del fenómeno que indican que no son extraterrestres incluyen las siguientes. Primero, hay demasiados avistamientos. Literalmente se han documentado miles de encuentros con ovnis y sus ocupantes, tantos que es difícil creer que todos puedan ser visitas reales de otros planetas. En segundo lugar, los ocupantes de ovnis a menudo no poseen los rasgos que uno esperaría en una forma de vida verdaderamente extraterrestre. Demasiado de ellos se describen como seres humanoides que respiran nuestro aire. No muestran temor a contraer virus terrestres. Están bien adaptados a la gravedad de la tierra y a las emisiones electromagnéticas del sol. Muestran emociones reconocibles en sus rostros y hablan nuestro idioma, todo lo cual son rasgos posibles pero improbables en visitantes verdaderamente extraterrestres. Tercero, no se comportan como visitantes extraterrestres. En lugar de hacer el aterrizaje proverbial en el césped de la Casa Blanca, se les aparecen a los granjeros y automovilistas varados. Persiguen jets, pero no atacan. Se lanzan en el cielo permitiendo que docenas y a veces cientos de testigos los vean, pero no muestran interés en hacer ningún contacto formal. Y a menudo cuando se ponen en contacto con personas, su comportamiento sigue pareciendo ilógico. Por ejemplo, uno de los tipos de contacto más comúnmente informados es que el que implica algún tipo de examen médico y sin embargo podría decirse que una civilización que posee la capacidad tecnológica para viajar por extensiones casi incomprensibles del espacio exterior, seguramente poseería los medios científicos para obtener dicha información sin ningún contacto físico o, al menos, sin tener que adducir las partituras de personas que parecen ser víctimas legítimas de ese misterioso fenómeno. Finalmente, y lo más curioso de todo, los ovnis ni siquiera se comportan como lo hacen los objetos físicos. Han sido observados en pantallas de radar para hacer giros instantáneos en ángulos de 90 grados mientras viajan a velocidades enormes. Una payasada que destrozaría un objeto físico. Pueden cambiar de tamaño, desaparecer instantáneamente en la nada, aparecer de la nada, cambiar de color e incluso cambiar de forma, rasgos que también muestran sus ocupantes. En resumen, su comportamiento no es en absoluto el que uno esperaría de un objeto físico, sino de algo muy diferente, algo con lo que nos hemos vuelto más que un poco familiares en este libro. Como declaró recientemente el astrofísico Dr. Jacques Vallée, uno de los investigadores de ovnis más respetados del mundo y modelo del personaje de Lacombe en la película Encuentros cercanos del tercer tipo. Es el comportamiento de una imagen o de una proyección holográfica. A medida que las cualidades no físicas y similares a hologramas de los ovnis se vuelven cada vez más evidentes para los investigadores, algunos han llegado a la conclusión de que en lugar de ser de otros sistemas estelares, los ovnis son en realidad visitantes de otras dimensiones o niveles de realidad. Es importante señalar que no todos los investigadores están de acuerdo con este punto de vista y algunos siguen convencidos de que los ovnis son de origen extraterrestre. Sin embargo, esta explicación todavía no explica adecuadamente muchos de los otros aspectos extraños del fenómeno, como por qué los ovnis no están haciendo contacto formal, por qué se comportan de manera tan absurda, etc. De hecho, la inadecuación de la explicación extradimensional, al menos en los términos en los que se expresó inicialmente, sólo se vuelve más evidente a medida que se enfocan aún más aspectos inusuales del fenómeno ovni. Uno de los más desconcertantes es la creciente evidencia de que los encuentros con ovnis son menos una experiencia objetiva y más subjetiva o psicológica. Por ejemplo, el conocido viaje interrumpido de Betty y Barney Hill, uno de los casos de abducción de ovnis mejor documentados que se conocen. Parece como si fuera un contacto alienígena real en todos los sentidos, excepto en uno. El comandante del ovni era o estaba vestido con un uniforme nazi, un hecho que no tiene sentido si los secuestradores de los Hill fueran realmente visitantes de una civilización alienígena. Pero, si el evento fue de naturaleza psicológica y más parecido a un sueño o alucinación, experiencias que a menudo contienen obvios símbolos y fallas desconcertantes en la lógica. Otros encuentros con ovnis tienen un carácter aún más surrealista y onírico, y en la literatura se pueden encontrar casos en los que entidades ovnis cantan canciones absurdas o arrojan objetos extraños, como papas a los testigos. Casos que comienzan como simples abducciones a bordo de naves espaciales, pero terminan como viajes alucinógenos a través de una serie de realidades dantedescas. Y casos en los que extraterrestres humanoides se transforman en pájaros, insectos gigantes y en otras criaturas fantasmagóricas. Ya en 1959, incluso antes de que gran parte de esta evidencia estuviera disponible, el componente psicológico y arquetípico del fenómeno ovni inspiró a Carl Jung a proponer que los platillos voladores eran en realidad un producto del inconsciente humano colectivo y una especie de mito moderno en la fabricación. En 1969, y cuando la dimensión mítica de las experiencias ovni se hizo aún más clara, Balé llevó la observación un poco más allá en su emblemático libro Pasaporte a Magonia. Señala que lejos de ser un fenómeno nuevo, los ovnis en realidad parecen ser un fenómeno muy antiguo con una nueva forma y se parecen mucho más a varias tradiciones folclóricas, desde descripciones de elfos y nomos en países europeos hasta los medievales. Relatos de ángeles de seres sobrenaturales descritos en las leyendas de los nativos americanos. El comportamiento absurdo de las entidades ovni es el mismo que el comportamiento travieso de los elfos y de las hadas en las leyendas celtas. Los dioses nórdicos y las figuras embusteras entre los nativos americanos, dice Balé. Cuando se los despoja de sus arquetipos subyacentes, todos esos fenómenos son parte del mismo algo vasto y palpitante, algo que cambia su apariencia para adaptarse a la cultura y el periodo de tiempo en el que se manifiesta, pero que ha estado con la raza humana durante mucho tiempo, largo tiempo. ¿Qué es ese algo? En pasaporte a Magonia, Balé no proporciona una respuesta sustantiva y solo dice que parece ser inteligente, atemporal y ser el fenómeno en el que se basan todos los mitos. ¿Qué son entonces los ovnis y los fenómenos relacionados? En pasaporte a Magonia, Balé dice que no podemos descartar la posibilidad de que sean la expresión de alguna inteligencia no humana extraordinariamente avanzada. Una inteligencia tan superior a nosotros que su lógica nos parece solo un absurdo. Pero si esto es cierto, ¿cómo vamos a explicar las conclusiones de los expertos en mitología desde Mircea Eliade hasta Joseph Campbell de que los mitos son una expresión orgánica innecesaria de la raza humana, un subproducto humano tan inevitable como el lenguaje y el arte? ¿Podemos realmente aceptar que la psique humana colectiva es tan estéril y que desarrollo mitos solo como respuesta a otra inteligencia? Y sin embargo, si los ovnis y los fenómenos relacionados son meras proyecciones psíquicas, ¿cómo vamos a explicar las huellas físicas que dejan atrás? Tales como los círculos quemados y las profundas impresiones que se encuentran en los lugares de aterrizaje. Las huellas inconfundibles que dejan en las pantallas de radar y las cicatrices y las marcas de incisión que dejan en las personas a las que realizan sus exámenes médicos. En un artículo publicado en 1976, propuse que tales fenómenos son difíciles de categorizar porque estamos tratando de machacarlos en una imagen de la realidad que es fundamentalmente incorrecta. Dado que la física cuántica nos ha demostrado que la mente y la materia están indisolublemente unidas, sugerí que los ovnis y los fenómenos relacionados son una prueba más de esta última falta de división entre los mundos psicológico y físico. De hecho, son un producto de la psique humana colectiva, pero también son bastante reales. Dicho de otra manera, son algo que la raza humana aún no ha aprendido a comprender adecuadamente. Un fenómeno que no es ni subjetivo ni objetivo, sino ovniyectivo. Un término que acuñé para referirme a este estado inusual de existencia. No lo sabía en ese momento que Corbin ya había acuñado el término imaginal para describir el mismo estado borroso de la realidad, solo que en el contexto de las experiencias místicas de los sufis. Este punto de vista se ha vuelto cada vez más frecuente entre los investigadores. En un artículo reciente, Reyn argumenta que los encuentros con ovnis son experiencias imaginarias y son similares no solo a las confrontaciones con el mundo real, pero creado por la mente que experimentan los individuos durante las ECN, sino también a las realidades míticas que los chamanes encuentran durante los viajes a través de las dimensiones más sutiles. Son, en resumen, unas pruebas más de que la realidad es un holograma de múltiples capas generado por la mente. Me estoy dando cuenta de que me atraen cada vez más los puntos de vista que me permiten no solo reconocer y honrar la realidad de estas diferentes experiencias, sino también ver las conexiones entre los reinos que en su mayor parte han sido estudiados por diferentes categorías de eruditos, afirma Reyn. El chamarismo tiende a arrojarse a la antropología. Los ovnis tienden a ser arrojados a lo que sea la ufología. Las SM son estudiadas por parapsicólogos y médicos. Y Stan Grof estudia las experiencias psicodélicas desde una perspectiva de psicología transpersonal. Creo que hay buenas razones para esperar que lo imaginal pueda ser y que lo holográfico aún pueda resultar ser. Perspectivas que permitan ver no las identidades, sino los vínculos y puntos en común entre estos diferentes tipos de experiencias. Reyn está tan convencido de la profunda relación entre estos fenómenos aparentemente dispares que recientemente obtuvo una subvención para realizar un estudio comparativo sobre personas que han tenido encuentros con ovnis y personas que han tenido SM. El doctor Peter Roxewicz, folclorista de la Juilliard School en la ciudad de Nueva York, también concluyó que los ovnis son ovniyectivos. De hecho, él cree que ha llegado el momento de que los folcloristas se den cuenta de que probablemente todos los fenómenos discutidos por Valé en pasaporte a Magonia son tan reales como simbólicos de procesos profundos en la psique humana. Existe un continuo de experiencias donde la realidad y la imaginación fluyen imperceptiblemente, afirma. Rosewicz reconoce que este continuo es una prueba más de la unidad bomiana de todas las cosas y siente que a pesar de la evidencia de que tales fenómenos son imaginales o inyectivos, ya no es defendible que los folcloristas los traten simplemente como creencias. Muchos otros investigadores incluidos Valé, Grosso y Wheatley, Striever, autor del libro Comunión y una de las víctimas más famosas y elocuentes de una abducción de ovnis. También han reconocido la aparente naturaleza ovniyectiva del fenómeno, como afirma Striever, los encuentros con seres ovnis. Puede ser nuestro primer verdadero descubrimiento cuántico en el mundo a gran escala. El mismo acto de observarlo puede estar creándolo como una realidad concreta, con sentido, definición y una conciencia propia. En resumen, existe un creciente acuerdo entre los investigadores de este misterioso fenómeno de que lo imaginal no se limita al reino del más allá, sino que se ha extendido a la aparente solidez de nuestro mundo de palos y piedras. Ya no confinados a las visiones de los chamanes, los antiguos dioses han navegado sus lanchas celestiales hasta el umbral de la generación de la computadora. Solo que en lugar de naves con cabeza de dragón, sus naves son naves espaciales y han cambiado sus cabezas de arrendajo azul por cascos espaciales. Tal vez deberíamos haber anticipado este desbordamiento hace mucho tiempo, esta fusión de la tierra de los muertos con nuestro propio reino, como advirtió una vez Orfeo, el poeta y músico de la mitología griega. Las puertas de Plutón no deben abrirse. Dentro hay un pueblo de sueños. Tan importante como es esta realización, que el universo no es objetivo, sino omniyectivo, que justo más allá de los límites de nuestro propio vecindario seguro se encuentra una vasta otredad, un paisaje luminoso, más propiamente un paisaje mental. Una parte tan importante de nuestra propia psique como es terra incógnita. Todavía no arroja luz sobre el misterio más profundo de todos. Como señala Karl Raschke, miembro de la Facultad del Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de Denver, En el cosmos o niyectivo, donde los ovnis tienen su lugar junto a los cuásares y las salamandras, la cuestión del estado verídico o alucinatorio de las apariciones circulares brillantes se vuelve discutible. El problema no es si existen o en qué sentido existen, sino a qué fin último sirven. En otras palabras, ¿cuál es la identidad final de estos seres? Una vez más, al igual que con las entidades que se encuentran en el reino cercano a la muerte, no hay respuestas claras. En un extremo del espectro, investigadores como Rin y Grosso se inclinan hacia la idea de que, a pesar de sus impactos en el mundo de la materia, son más una proyección psíquica de una inteligencia no humana. Grosso, por ejemplo, piensa que, al igual que las visiones marianas, son una prueba más de que la psique de la raza humana se encuentra en un estado de inquietud, como él afirma. Los OVNIs y otros fenómenos extraordinarios son manifestaciones de una perturbación en el inconsciente colectivo de la especie humana. En el otro extremo del espectro están aquellos investigadores que sostienen que, a pesar de sus características arquetípicas, los OVNIs son más una inteligencia alienígena que una proyección psíquica. Por ejemplo, Raschke, él cree que los OVNIs son una materialización holográfica de una dimensión conjugada del universo y que esta interpretación ciertamente debe tener prioridad sobre la hipótesis de la proyección psíquica que se tambalea cuando uno examina cuidadosamente el asombroso, vívido, complejo y consistente características de los alienígenas y sus naves espaciales descritas por los abducidos. Vale, también está en este campo. Creo que el fenómeno OVNI es una de las formas a través de las cuales una forma alienígena de inteligencia de increíble complejidad se comunica simbólicamente con nosotros. No hay indicios de que sean extraterrestres. En cambio, hay evidencia creciente de que si viene de otras dimensiones, más allá del espacio-tiempo, o sea, de un multiverso que está a nuestro alrededor, y del cual nos hemos negado obstinadamente a considerar, a pesar de la evidencia disponible durante siglos. En cuanto a mis propios sentimientos, creo que probablemente ninguna explicación única pueda dar cuenta de todos los aspectos variados del fenómeno OVNI. Dada la aparente inmensidad de los niveles más sutiles de la realidad, me resulta fácil creer que sin duda existen innumerables especies no físicas en los reinos vibratorios superiores. Aunque la abundancia de avistamientos de OVNIs puede ser un augurio en contra de que sean extraterrestres, dado el obstáculo que suponen las inmensas distancias interestelares que separan a la Tierra del resto de estrellas de la galaxia, en un universo holográfico, un universo en el que puede haber una infinidad de realidades ocupando el mismo espacio que nuestro propio mundo, deja no solo de ser un punto conflictivo, sino que de hecho puede ser evidencia de cuán insundablemente abundante en vida inteligente es el super holograma. La verdad es que simplemente no tenemos la información necesaria para evaluar cuántas especies no físicas están compartiendo nuestro propio espacio. Aunque el cosmos físico puede resultar ser un Sahara ecológico, las extensiones sin espacio y sin tiempo del cosmos interior pueden ser tan ricas en vida como la selva tropical y el arrecife de coral. Después de todo, la investigación sobre las ESM y las experiencias chamánicas hasta ahora nos han llevado apenas dentro de los límites de este reino envuelto en nubes. Todavía no sabemos qué tan grandes son sus continentes o cuántos océanos y cadenas montañosas contiene. Y si estamos siendo visitados por seres que son tan insustanciales y de forma plástica como los cuerpos en los que se encuentran los OBE después de haberse exteriorizado, no hay de extrañar que pueden aparecer en una multitud de formas camaleónicas. De hecho, su apariencia real puede estar más allá de nuestra comprensión, que pueden ser nuestras propias mentes holográficamente organizadas las que les dan estas formas. Así como convertimos a los seres de luz encontrados durante las ESM en personajes históricos religiosos y las nubes de información pura en bibliotecas e instituciones de aprendizaje, nuestras mentes también pueden ser o pueden estar esculpiendo la apariencia externa del fenómeno OVNI. Es interesante notar que si este es el caso, significa que la verdadera realidad de estos seres es aparentemente tan transmundana y extraña que tenemos que sondear las regiones más profundas de nuestras memorias populares e inconscientes mitológicas para encontrar los símbolos necesarios para darles forma. También significa que debemos ser extremadamente cuidadosos al interpretar sus acciones. Por ejemplo, los exámenes médicos que son la pieza central de tantas abducciones de OVNIS pueden ser sólo una representación simbólica de lo que está sucediendo. En lugar de sondear nuestros cuerpos físicos, estas inteligencias no físicas en realidad pueden estar sondeando una parte de nosotros para lo que actualmente no tenemos etiquetas. Tal vez la sutil anatomía de nuestra energía o incluso nuestra propia alma. Tales son los problemas que uno enfrenta si el fenómeno es de hecho una manifestación obniyectiva de una inteligencia no humana. Por otro lado, si es posible que la fe de los ciudadanos de Nook y Situ haga que las imágenes luminosas de la Virgen se unan a la existencia, que las mentes de los físicos coqueteen con la realidad del neutrino y que los yoguis tales como Sai Baba hagan materializar objetos físicos de la nada, es lógico que también nos encontremos inundados con proyecciones holográficas de nuestras creencias y mitologías. Al menos algunas experiencias anómalas pueden caer en esta categoría. Por ejemplo, la historia nos cuenta que Constantino y sus soldados vieron una enorme cruz en llamas en el cielo, un fenómeno que parece no ser más que una exteriorización psíquica de las emociones que estaban sintiendo en ese momento el ejército responsable, nada menos que de la cristianización del mundo pagano, en víspera de su histórica empresa. La conocida manifestación de los ángeles de Mons, en la que cientos de soldados británicos de la Primera Guerra Mundial vieron una inmensa aparición de San Jorge y un escuadrón de ángeles en el cielo, mientras libraban lo que en un principio era una batalla perdida en el frente en Mons, Bélgica. También parece caer en la categoría de proyección psíquica. Para mí está claro que lo que llamamos OVNI, OVNIS y otras experiencias folclóricas son realmente una amplia gama de fenómenos y probablemente incluyan todo lo anterior. También he sido durante mucho tiempo de la opinión de que estas dos explicaciones no son mutuamente excluyentes. Puede ser que la cruz en llamas de Constantino también fuera una manifestación de una inteligencia extradimensional. En otras palabras, cuando nuestras creencias y emociones colectivas se vuelven lo suficientemente agudas como para crear una proyección psíquica, quizás lo que realmente estemos haciéndose es abrir una puerta entre este mundo y el siguiente. Quizás la única vez que estas inteligencias pueden aparecer e interactuar con nosotros es cuando nuestras propias creencias poderosas crean una especie de nicho psíquico para ellas. Otro concepto de la nueva física puede ser relevante aquí. Después de reconocer que la conciencia es el agente que permite que surja una partícula subatómica como un electrón, no debemos sacar la conclusión precipitada de que somos los únicos agentes en este proceso creativo. Advierte John Wheeler, físico de la Universidad de Texas. Estamos creando particularmente subatómicas y por lo tanto todo el universo, dice Wheeler, pero también nos están creando a nosotros. Cada uno crea al otro, en lo que él llama una cosmología de autorreferencia. Visto de esta manera, las entidades OVNI pueden muy bien ser arquetipos del inconsciente colectivo de la raza humana, pero también podemos ser arquetipos en su inconsciente colectivo. Podemos ser tan parte de sus procesos psíquicos profundos como ellos de los nuestros. Striever también se ha hecho eco de este punto, dice que el universo de los seres que los secuestraron y el nuestro están dando vueltas juntos en un acto de comunión cósmica. El espectro de eventos que estamos agrupando en la amplia categoría de encuentros con OVNIS también puede incluir fenómenos con los que aún no estamos familiarizados. Por ejemplo, los investigadores que creen que el fenómeno es algún tipo de proyección psíquica asumen invariablemente que es una proyección de la mente humana colectiva. Sin embargo, como hemos visto en este libro, en un universo holográfico, ya no podemos ver la conciencia confinada únicamente en el cerebro. El hecho de que Carol Dreyer pudiera comunicarse con mi vaso y decirme que estaba molesto porque le había gritado indica que otros órganos de nuestro cuerpo también poseen sus propias formas únicas de mentalidad. Los psiconeuroinmunólogos dicen lo mismo sobre las células de nuestro sistema inmunológico. Y según Bohm y otros físicos, incluso las partículas subatómicas poseen esta característica. Por extravagante que parezca, algunos aspectos de los OVNIS y fenómenos relacionados pueden ser proyecciones de estas mentalidades colectivas. Ciertas características del encuentro de Michael Harner con los seres parecidos a dragones ciertamente sugieren que se estaba enfrentando a una especie de manifestación visual de la inteligencia de la molécula de ADN. En este mismo sentido, Striever ha sugerido la posibilidad de que los seres OVNI sean la fuerza de la evolución cuando se aplica a una mente consciente. Debemos permanecer abiertos a todas estas posibilidades. En un universo que es consciente hasta lo más profundo, los animales, las plantas, incluso la materia misma pueden estar participando en la creación de estos fenómenos. Un universo en el que la separación deja de existir y los procesos más internos de la psique pueden desbordarse y convertirse en una parte tan importante del paisaje objetivo como las flores y los árboles. Además, la realidad misma se convierte en poco más que un sueño compartido en masa. En las dimensiones superiores de la existencia, estos aspectos oníricos se vuelven aún más evidentes y, de hecho, numerosas tradiciones han comentado este hecho. El libro tibetano de los muertos enfatiza repetidamente la naturaleza onírica del reino del más allá. Y, por supuesto, esta es también la razón por la que los aborígenes australianos se refieren a él como el tiempo de los sueños. Una vez que aceptamos esta noción, que la realidad en todos los niveles es omniyectiva y tiene el mismo estatus ontológico que un sueño, la pregunta es, ¿de quién es el sueño? De las tradiciones religiosas y mitológicas que abordan esta pregunta, la mayoría da la misma respuesta. Los vedas hindúes y los textos yógicos afirman una y otra vez que el universo es el sueño de Dios. En el cristianismo, el sentimiento se resume en el dicho repetido a menudo. Todos somos pensamientos en la mente de Dios. O como lo expresó el poeta Ketz, todos somos parte del largo sueño inmortal de Dios. Pero, ¿estamos siendo soñados por una sola inteligencia divina, por Dios, o estamos siendo soñados por la conciencia colectiva de todas las cosas, por todos los electrones, partículas, mariposas, estrellas de neutrones, pepinos de mar, inteligencias humanas y no humanas en el universo? Aquí de nuevo chocamos la cabeza con los barrotes de nuestras propias limitaciones conceptuales, pues en un universo holográfico, esta pregunta no tiene sentido. No podemos preguntar si la parte está creando el todo o si el todo está creando la parte. ¿Por qué la parte es el todo? Entonces, ya sea que llamemos a la conciencia colectiva de todas las cosas Dios, o simplemente la conciencia de todas las cosas, no cambia la situación. El universo se sustenta en un acto de creatividad tan estupendo e inefable que simplemente no puede reducirse a tales términos. Nuevamente, es una cosmología autorreferencial o como lo expresaron tan elocuentemente los boquimanos de Kalahari. El sueño es soñarse a sí mismo. Así se concluye esta serie número 13 y el final del capítulo número 8 del audiolibro titulado Universo Holográfico, libro que fue escrito por Michael Talbot. Paz para todos. Y nosotros nos reencontraremos en una nueva oportunidad para dar seguimiento a este interesante audiolibro. Hasta pronto amigos, sean felices.